hola qué tal amigos gracias por seguirnos como siempre en esta ocasión tenemos un gran amigo un gran comentarista un gran cronista de arte que conoce bien a fondo cómo funciona el espectáculo no sólo en nuestro país sino también a nivel internacional nos acompaña el día de hoy jari ramírez intentos plenos de saber que en este momento se une a nuestro equipo de trabajo la superestrella bienvenido es un placer para mí harry tenía un tiempo sin que estuviéramos juntos contento de estar contigo harry la gente quiere saber cuál es el nombre de pila dejar y ramírez mi nombre es harry abinadad ramírez polanco mucha gente cree que fue un nombre artístico no es mi nombre verdadero mucha gente sorprende con todos los bancos firmando yo digo que mis padres parece que pensaban que antes de hacer que va a ser artista pero es un nombre árabe mi familia son testigos de jehová los nombres son de la biblia y ellos de todos mis hermanos o él no nada le vi son así el nombre tú sabes entonces en mi nombre artístico es harry abinadad mi segundo apellido me perdonó un hombre abinadad donde nace jari yo en san cristóbal soy del sur en qué parte del mismo la misma ciudad en un campito que dicen santana de baní eso luego de llaguate ahí verdad entonces ahí vivía madre que era de allí ahí durante un tiempo luego entonces nos fuimos a jaina y ahí fue donde yo me crié me formé ya ahí se estudia en el colegio y todo eso pero yo digo a todo el mundo que soy de jaina porque viví toda mi vida de los cinco o seis años cuando incluso las áreas los medios de comunicación porque harry cronista de espectáculo y no ingenieros no tú sabes que a mí me pasó algo y lo voy a contar que nunca lo he dicho yo debe estudiar medicina desde siempre la medicina iba a ser médico hay estudiar medicina cuando terminó el bachillerato y le planteó mi papá que quiero tomar medicina eran tres habíamos terminado el bachillerato juntos entonces mi dos hermanos y yo entonces mi papá decía que no podía claro el costo el costo la parecía mira una carrera muy cara yo me deprimí en ese tiempo dijo que no estudiar nada entonces una amiga que iba al frente trabajaba en ese momento en color visión ella había estudiado comunicación trabajaba en el programa contigo mayra y yo le planteo la situación diciendo mira vamos a color visión y traía su pasantía como estudiante y todo eso ya me fue motivando luego me invitó a la escuela de locución y en nueva york hoy día y entonces ahí fue que me motive por los medios de comunicación nunca alejé a mi papá lo que yo estaba estudiando la única y saber a mi mamá cuando yo estaba en la uem yo venía los sábados en la mañana yo salía a las seis de la mañana de jaina y terminaba a las cinco o seis de la tarde mi papá se da cuenta cuando yo tenía seis semestres ya casi terminando y mamá nunca le dijo porque yo sentía que él creyó que tú estabas estudiando yo decía cualquier cosa pero menos comunicación cuando papá se da cuenta ahí viene el conflicto en eso desaparecen al cizaz para dice que habían dos o tres periodistas hay del ciatú va a estar pasando trabajo como estos periodistas con bultico para arriba abajo a pie y yo le voy a demostrar que no es así y gracias a la vida me premió mi madre siempre me apoyó hoy no está pero siempre el principio deja lo que sea él que haga sabe que antes había que lo que los padres decían entiendo pero él nunca me apoyó en esto de la medicina entonces luego me acuerdo yo ya que me gradué que él dio un discurso diciendo todo el mundo que gracias yo trabajaba ya en el canal 25 y en el canal 21 dice mi mamá tú ves hoy tú te sientes orgulloso sin embargo tú no quería mi mamá no quería que estudiar la comunicación porque él no porque decía que eso me ha perdido narcisazo tú sabes que la gente de que tú habla de periodismo creen que tú va a denunciar que hay problemas que eso no deja que entonces se compromete mucho que compromete mucho entonces tú veniendo de un pueblo como jaina viendo habían muchos periodistas caminando a pie bloqueando para arriba abajo entonces tú veías que ser un referente en este momento y porque está bien estudiante comunicación y porque te vas por el área del espectáculo y no del periodismo que no pensaba yo en una colección yo contaba todos los periódicos recortaba todo el arte era mi pasión y me gustaba y comencé haciendo esto de entretenimiento y ya tengo 24 casi 25 años ya en esto las primeras pruebas que pasó harry para poder insertarse en los medios hubo trabas si tuve una y siempre se lo digo a domingo bermúdez el dueño color visión cuando yo durez ocho años allí yo le dije tú recuerda una vez que yo vine aquí cuando la pasantía y a mí me sacaron del canal del ministro dijo que no que yo no querían que haya ya que no podía hacer la pasantía y para mí fue frustrante el administrador ese momento de color visión pero porque no no yo estaba haciendo la pasantía e iba el show de mediodía mirando cuando haciendo la pantalla y yo me prohibieron eso pasó el tiempo 14 años después yo fui a la figura del canal yo abandoné este canal para irme ya cuando tenía mi programa por la visión en dos temporadas entonces eso me enseñó muchas cosas y yo sólo comentaba a ellos y se lo decía no lo había dicho públicamente pero siempre lo comentaba con ellos porque siempre tenía ese dolor pero cuando llegué a colores visión las cosas cambiaron realmente resumen breve cuáles espacios de televisión ha estado participando desde los cuantos no 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 yo he estado en la opción de las 12 que fue un programa histórico aquí en telemicro ahí fue el primer boom el quédate ahí que fue un programa que llevó todos los premios recuerden la noche en el humor de como esos reyes de la noche de 11 a 1 yo tuve que dejar ir a mudarme en una habitación aquí atrás porque como podía no estaba bien pero yo traje la opción me quedaba aquí comía aquí hacia mi vida todo aquí entonces con una habitación cita de atrás me quedaba y los fines de semana y bajaina que la gente no sabe la gente ve ahora a uno pero uno tiene que pasar mucho trabajo pero me pagaban bien en aquel momento yo podía tú sabes del principio aquí el canal siempre por eso yo tengo un agradecimiento externo por si algo me día trabajé en con robertico salcedo en el programa en la noche trabajé bueno en la mañana del 15 aquí en telemicro también estuve en el poder a 12 un tiempo con bebeto aquí y luego entonces estamos aquí ya 10 años vamos cumpliendo el día 2 de julio en lo que es extremo extremo pero he tenido la oportunidad en esta empresa sale un programa y yo me quedo muchas veces votan los talentos pero yo me he quedado y ya tengo 18 años aquí en esta empresa la gente cree que jari tiene un pacto que hay algo detrás de todo que tú crees que se debe porque que ha pasado todo y jari se mantiene no mira yo pienso que el cariño que me tiene la familia gómez díaz la cercanía que hay entre ellos la relación que hay entre nosotros la admiración y respeto que ellos tienen ellos dicen que yo estaba desde el principio aquí porque ahora telemicro es todo pero en aquel momento era muy difícil cuando estábamos estábamos ubicados en la san martín era difícil ahora es que aquí hay abundancia en aquel momento no y yo estuve en ese momento entonces yo he estado siempre con ellos en situaciones difíciles también que ha estado el momento porque el canal ha pasado por momentos difíciles y yo he estado ahí y eso ha sido yo pienso que lo que me ha mantenido por mucho tiempo aquí tú la primera vez que te pagaron o sea que tú cobraste algo por hablar por hacer lo que te gusta 3 mil pesos ese fue el sueldo aquí 3 mil pesos yo tenía que el momento cuando entre la primera vez la mañana del 15 por un programa de 9 a 10 pero entonces yo tenía que venir a las 8 de la mañana es un horario hasta las 4 porque para eso es en aquel momento te pagaban seguro no era como una ayuda 3 mil luego me aumentan 5 mil más fueron 8 cuando me pusieron en la opción me aumentaron a 20 y después así fue aumentando y gracias estamos bien ya la gente que no está en los medios de comunicación piensa que lo que están en los medios cobra millones de pesos al mes no como se hace para llevar esa vida no no el que está afuera se dé cuenta que lo que pasa es que hay mucho mucho sabe que uno tiene muchos recursos y todo esto pero aparte de la televisión no tiene que hacer otras cosas y manejarse bien yo lo único que hago y lo hice un periodista los otros días que estábamos un grupo en la ciudad nueva yo le decía harry tiene 20 y pico de años de eso que él vive no hace más nada de la televisión y yo estoy tranquilo cómodo porque yo me propuse eso yo vengo de una familia muy humilde de jaina y yo les decía ello que yo no quería vivir en jaina nunca mis hermanos pero en casa ya yo digo no voy a hacer casa aquí porque yo no quiero vivir aquí no tiene entonces yo quería venir a la ciudad y gracias de uno vive cómodo tranquilo tú sabes los ricos millonarios pero uno tiene el ruego de aquí en el canal aparte del sueldo los anuncios que son lo que te deja también tú sabes y el apoyo que te dan las otras cosas que uno hace y nada eso es eso es pero estamos estamos tranquilos estamos bien más de una década hablando de los artistas hablas en bien duras un año te escuchado decir que duras un año hablando de ellos en bien el día que lo mencionas mal te llaman son muy mal agradecidos los artistas dominicanos hay pocos por decir yo tengo pocos pocos tanto que en el medio pero en este medio tengo muy pocos amigos yo puedo decir que es amigo de frank amigo amigo del príncipe del príncipe mi amigo de bueno de su 15 de su hija de su boda de ir a su casa de amigo de fernando villalona yo puedo decir eso y otro amigo que tengo se llama elvis martínez el camarón con la cuello compartido con ellos que he estado ahí y un amigo nuevo que yo tengo como digo yo que yo lo quiero muchísimo también ellos arante por su humildad y yo nunca de los artistas que te llama cuando tú comenta algo negativo sino hay gente que te llama solamente con hay gracia con todo positivo pero cuando tú hablas negativo te dicen te insultan también entonces entonces yo digo yo duré un año hablando bien de ti tú no me llames entonces tú me llamas cuando digo algo negativo tú entiendes pero uno desarrolla pocos amigos en este medio pero los artistas dominicanos son muy sensibles muy sensibles y son muy malos agradecidos mucha tiene enemigos declarados harry en los medios no enemigos enemigos sin que está que no saben saber de ti tenía alguno yo recuerdo una vez con michelle que tuvo un enfrentamiento pero después ya se solucionó una vez con tulile también que fumata la fiscalía de la policía porque el dijo con un batazo por algo que había comentado también con el tiempo él me dio la razón uno se gana muchos enemigos a veces oculto que tú no sabes pero yo pienso que la mayor satisfacción es esa de que el trabajo esté llegando y que con el tiempo tú vayas siendo buenos amigos en el medio cuando tú te diste cuenta que tú estaba pegado ya que te conocía la gente en la calle yo me di cuenta cuando entré a la opción de la 12 que yo cogí amigo agüita y para irme a jaina porque estaba a pie y la gente me sacó que sale entre el micro luego entró a la gente que aquí que fue un boom en la noche era un escándalo eso que ganó todos los premios y reconocimientos que pasaban todas las figuras ahí yo me di cuenta y yo ya todo el mundo la calle que señalaba si yo dije no pero ya no puedo seguir caminando a pie yo no puedo estar en cualquier lugar y entonces comienzo a darme cuenta que estaba llegando justamente el trabajo pero tele micro ha sido la gran plataforma no solamente aquí sino a nivel internacional y porque esto tiene algo de esta empresa que apoya el talento en cualquier momento el que se ha ido por el querido pero no porque lo ha apoyado sin importar que tú vengas eso luego me diga esas puertas están abiertas no digo que el jefe que no esa puerta está abierta tú le dices la relación y si pasa venga y siempre está ahí él siempre pasa aquí con nosotros comparte hay una gran relación entre los empleados y él y los hijos son a sí mismo aquí no hay que jerarquía de que no hay las puertas encerradas entonces somos una gran familia aquí en tele micro y te apoyan en cualquier circunstancia en cualquier momento difícil siempre están ahí que trajo consigo la fama a harry o sea cuando ya pasaste ser de ser una figura de perfil bajo en los medios a ser una figura reconocida convertirte en famoso que te trajo que consecuencias tú entiendes me trajo la consecuencia de ser más reservado de quizá de mi vida personal no está recibiendo así públicamente antes yo salía a cualquier lugar me gustaba mucho los colmadones yo a la playa sólo aprendiste en jaina si caminar caminar como decimos allá pero todas esas cosas tuvo que yo esa reserva de yo estar en el medio de esa región no te afectó claro al principio pero uno lo va entendiendo con el tiempo de que uno tiene que esperar un poquito reservado respetuoso porque tú llegas a miles de gente que tú no sabes y entonces todas esas cosas yo tuve que convivirme de todas esas cosas los amigos no dicen harry cambió no yo soy una gente que yo sigo siendo el mismo de jaina la gente de jaina sabe cuenta conmigo toda mi gente de antes son la gente de ahora igual yo soy igual no tengo que cambiar nada eso es lo que yo no quiero tú sabes yo voy al campo igual mis tías cuando yo voy a dices hay que tú estás acostumbrado a dormir en aire que digo tía no me gusta venir aquí yo vengo aquí porque yo me siento bien no importa la comunidad no siempre buena entonces y mi familia siempre ha contado conmigo y yo voy donde ellos no importa el lugar donde estén ahí yo estoy siempre mientras más humilde ese lugar yo me siento mucho mejor hemos visto en la en toda tu trayectoria que tú eres un hombre reservado con tu preferencia sexual o sea lo has dicho en algunos medios pero mantienes eso al margen realmente como es harry el ser humano mira yo soy una gente primero muy hogareño yo salgo de aquel canal lleva mi casa a mí no me gusta estar el que en dicoteca con el tiempo quizá al principio yo lo hacía mucho pero yo soy muy reservado en mi casa he tenido mis relaciones y todo el mundo lo sabe públicamente porque yo no me cohibo yo digo que yo tengo que ser i